¿Estás listo? Paso a paso vamos de a poco porque les cuento me estoy poniendo a tono de a poco nuevamente porque en estas dos semanas que han pasado bueno realmente ha pasado de todo de todo pero ya lo traeremos de a poco al canal así que quédate disfruta porque hoy en este vídeo vamos a ver esta fabulosa hércules en su versión m2 que nos trae la gente de sig y presta mucha atención porque tiene muchas cosas buenas algunas cositas malas y bueno veremos cuál es el balance final que le aplicamos en el canal así que mientras me tomo un matecito nos vamos a ver esta review de la hércules en su versión m2 dale vamos llega el invictus llega el parche 3.13.1 el nuevo tanque de la constructora tumbril y muchas novedades más pero vayamos despacio y empecemos por la tan esperada hércules de la constructora cruzada industrias dejen que les cuente que realmente he quedado impactado al llegar al hangar y enfrentarme con ella sus dimensiones son bastante amplias y tiene un estilo o mejor dicho una estilización en sus líneas que verdaderamente hace que sea una de esas naves que al entrar por los ojos realmente enamore posee una entrada amplia no solo por delante sino también por su parte trasera podríamos decir que es prácticamente un hangar en el aire cuando digo hangar no me refiero solo al tamaño de este sino literalmente a lo que es capaz de llevar en su interior motos naves vehículos y si podríamos sacar un opos hasta podríamos llevarlo en su interior también si es realmente grande el espacio que tiene aunque originalmente fue construida para llevar equipo pesado claro que también podríamos llevar otro tipo de carga aquí tales como diferentes commodities o hasta un ejército entero para tomar una base enemiga claro no faltará mucho para que alguien haga la prueba de cuántos jugadores entran en esta nave aunque bueno seguimos teniendo la limitación de los servidores a 50 jugadores por cada instancia respecto a llevar diferentes commodities es una nave que a simple vista puede distinguirse que está lista para llevar la próxima generación de contenedores que se avecinan en star citizen los cuales serán de diferentes tamaños y que por cierto de acomodarlos con la también flamante venidera herramienta de rayo tractor me refiero a la más grande de estas el espacio para trabajar dentro de su zona de carga o hangar como ya lo han bautizado es más que amplio para trabajar de manera cómoda con estos contenedores ahora bien estructuralmente hablando esta enorme zona de carga podría implicar una cierta debilidad para esta hermosa nave algo que podría suplir la versión m2 y a2 al venir mejor protegidas pero no así la c2 que es la versión civil de esta fabulosa triología que ha construido crusader en la planta inferior poco hay para mostrar ya que solamente nos vamos a topar con un ascensor y una escalera que nos van a llevar a la planta superior el detalle que vamos a encontrar en la escalera es una compuerta que al subir se cerrará presurizando el lugar en caso de que las puertas inferiores se abran ya situados en la planta superior podríamos dividirla en cuatro zonas la zona central la de las habitaciones la dedicada a la armería y personal auxiliar y la zona de cabinas en la zona central vamos a encontrar muchos espacios dedicados a poder llevar allí diferentes ítems algo que viene a tono con el próximamente venidero inventario fiscalizado también en esta parte central tendremos acceso a todos los componentes de la nave y será una zona donde los ingenieros tendrán bastante trabajo el acceso a estos componentes es amplio y cómodo algo no menos importante cuando se trata de trabajar en algo luego tendremos la zona de camas o la habitación aquí encontraremos tres camas cuatro espacios para guardar ítems y un baño no hay cocina y es un punto negativo que hemos encontrado luego cruzando a la otra sección de la nave encontramos la sala donde podremos llevar la tripulación auxiliar junto con la armería en esta zona podremos llevar de forma segura hasta 12 tripulantes de momento hay algunos bugs como vemos pero pronto seguramente serán solucionados la armería también cuenta con diferentes casilleros y sitios para llevar trajes y armas lo que también tiene sentido cuando mencionamos nuevamente el próximo sistema de inventario llegando hacia la zona de cabina encontramos acceso a otros componentes lo que da la pauta que habrá que lidiar de una forma interesante con todos ellos en caso que nos veamos agredidos por diferentes enemigos y estos componentes se vean dañados una vez que ingresamos a la cabina vamos a encontrarnos casi con un copypaste de la Mercury Star Runner este es el mayor punto negativo que le encuentro a esta nave seguramente vas a decir pero Tech este estilo de cabina es propio de Crusader bueno entonces yo te pregunto ¿acaso Ford, Audi o Mercedes-Benz hacen todos sus coches e interiores de forma igual? al ingresar en la cabina tendremos dos paneles uno a cada lado para interactuar los cuales tienen circuitos eléctricos luego veremos por un lado el puesto del piloto, el puesto del copiloto y el encargado de armas el copiloto tendrá acceso a las dos torretas remotas que posee esta nave mientras que el piloto accederá a la torreta restante que tiene munición balística el tamaño de la cabina es muy bueno teniendo en cuenta la impronta de esta nave hasta quizás podríamos decir que sobra algo de espacio la visión desde la cabina no es la mejor, es verdad y hace recordar a la Freelancer nave que pertenece a la constructora Mix la Hércules en su versión M2 posee una torreta balística con dos armas de tamaño 4 algo pobre podríamos decir para esta versión de Hércules y dos torretas remotas con dos armas cada una también de tamaño 4 pero en este caso de tipo láser no posee rack para misiles otro punto negativo a destacar ahora bien llegando al final de esta review de la flamante Hércules nos planteamos realmente si vale la pena su adquisición bueno si te gusta el trading más allá que no fue una nave creada para ello la versión C2 debería ser tu elección si podés resignar capacidad para reforzar la protección la versión M2 es tu nave recordemos aquí que la C2 alcanza un total de 696 SKU contra 522 de la M2 entonces no estarías perdiendo tanta capacidad y estarías reforzando las defensas de la nave por último tenemos la versión A2 que es la más discutida de la serie sin lugar a dudas transformada en un poderoso bombardero con 4 torretas, misiles, bombas y apenas 240 SKU de carga es la más costosa de las 3 superando los 700 dólares si, 700 dólares y si tenemos en cuenta que rondando ese valor podrías adquirir una Polaris más allá de ser diferente a Roll eso está claro bueno, realmente no creo que la A2 tenga mucho éxito entre los Bakers en un futuro en cuanto a la relación de costo y beneficio claro que las comparaciones son odiosas pero cuando de trasladar grandes cantidades se habla y más allá de que la serie Hércules no fue hecha para el trading puro y duro por cuestión de capacidad sobre todo la que posee la C2 podríamos equipararla en dicha mecánica y sin el rango de valores a naves como la Caterpillar que puede llevar hasta 576 SKU y tiene un costo de 295 dólares también podemos mencionar la Hull C con una capacidad de más de 4500 SKU y un costo de 250 dólares o equiparando el costo de la M2 podríamos compararla con una Banu Merchantman que tiene una capacidad de 3500 SKU y un costo de 450 dólares muy similar a lo que vale la M2 acá tengo que hacer un paréntesis respecto a la Hull C y Banu Merchantman referente a sus capacidades las cuales pertenecen a los conceptos originales que como se sabe al ser relaborados y aplicarles las nuevas métricas que se están utilizando actualmente bueno, estas cifras pueden ser modificadas y diferir de las antes mencionadas bueno, me gustaría saber qué les pareció esta Hércules si les ha gustado han notado mucho copypaste de la Mercury esperaban más están satisfechos bueno, dejen sus comentarios sus opiniones que siempre son muy bienvenidas y recuerden algo que es importante y no está de más decirlo porque bueno, a veces lo preguntan todas las naves que ven en cada video de Star Citizen van a poder adquirirlas in-game porque bueno, alguna vez me han dicho pero no puedo gastar 300 dólares 500, 800 dólares y es totalmente entendible así que quédense tranquilos que todas las naves que ven en cada video las van a poder adquirir in-game como les dije antes bueno, hasta acá el video del día de hoy espero que te haya gustado, servido y sobre todo informado ya sabes como siempre te digo de ser así podés dejarnos ese enorme like para valorar nuestro contenido también sabes que si no estás suscripto o suscripta podés suscribirte dale que es gratuito dale siempre vas a ser bienvenido en el canal y podés compartir nuestro contenido ¿para qué? para ayudarnos a crecer día a día video a video como suelo y solemos decirte cuando estoy en compañía de la jefa que bueno próximamente la vamos a traer de nuevo al canal así que hasta acá el video del día de hoy nos vamos como siempre deseándoles una muy buena y gran vida a todos y todas y ya saben ciudadanos, ciudadanas, pilotos cuídense sean legales y cuando salgan al verso vuelen seguros adiós